Tú y yo Tú eres para mí, cálida brisa al atardecer Yo soy para ti, rayo de luna sobre tu piel Tú eres para mí, brote del almendro al florecer Yo soy para ti, agua de lluvia al amanecer Tú y yo, tú y yo Volando en una nube con la imaginación Tú y yo, tú y yo Amando cada noche hasta que nace el sol Tú y yo, tú y yo